Y luego de que Geraldine Bazán que al parecer todavía es esposa de Gabriel Soto dijo que Irina no es ni inteligente, ni buena, ni decente, y dio a entender que no permitirá que la rusa conviva con sus hijas. Irina Baeva le respondió con la frente en alto. La actriz publicó en Instagram una foto sonriente, presumiendo su paseo cerca del mar, y con el siguiente mensaje, a todos aquí presentes les mando mucho amor. Que se ve que hace falta punto almohadilla cada quien da lo que tiene a Choices Advertising Real Invented by Teas las críticas de llueven a Irina en sus cuentas de redes sociales. Pero al parecer a ella no le importa, y deseó, que todos tuviéramos capacidad de escucharnos más, y ponernos en los zapatos del otro Geraldine Bazán pone en su lugar a Gabriel Soto, y llama tonta e indecente a Irina Baeva. ¿Quién es Irina? Ha hablado de su vida personal para la revista People en Español, dijo que le encanta ir de compras y que no le gusta cocinar, dijo que en la escuela sacó puros 5, la calificación más alta en Rusia, y que desde niña le gustaba la actuación. Veía novelas rusas y latinoamericanas y quería estudiar actuación en Rusia, pero sus papás le sugirieron que estudiara una carrera más seria, estudió periodismo, pero cuando surgió la posibilidad de estudiar actuación en México no lo pensó dos veces. Que no te pasa el descuido que reveló el romance de Gabriel Soto e Irina Baeva dijo que pasaba horas haciendo ejercicios de gramática y viendo telenovelas mexicanas, leyendo libros y traduciendo canciones, unas 8 horas diarias, en 7 u 8 meses aprendió español. Por cierto, dijo que en cuestiones de amor, nunca perdonaría una traición. Con información de Soy Carmín y Agencias, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.es.